hola hola cómo están muñecas bienvenidas al canal bueno chicas en el vídeo de hoy le traigo un vídeo de arreglando mi cuarto como te vieron el otro día le hice un vídeo arreglando el closet cosas que no lo había terminado ese día porque como ustedes ven me mudé y son bastantísimas cosas de estado como que organizando según yo puedo este ayer apenas fue que termine de organizar el baño porque eran como que mucha crema muchas cosas en fin este le voy a estar mostrando ahora mismo cómo se ve el desastre de mi cuarto bueno este es el cuarto donde yo me maquillo en mi closet en mi dormitorio está en otro lado entonces pues éste le voy a mostrar miren el otro día saqué espacio como muevo cosas aquí cosas allá tenía espacio aquí pero ahora mismo está que no se puede entrar le voy a estar mostrando el antes ahora mismo y le voy a estar mostrando lo voy a poner cámara rápida como pueda según lo voy a ir hablando no sé para que se vayan viendo más o menos como lo voy a ir organizando según yo pueda mientras tanto por lo menos la cosa es ubicarla después quizá poco a poco yo voy poniendo lo mejor pero la cosa es quitar todo ese desastre del medio y yo poder este entrar y ver mis cosas mejor pero bueno le voy a mostrar todo desastre ahora mismo que no encuentro por donde atrás y que voy a empezar a sacar bolsas para fuera de mi cuarto esto es para aquí por donde yo voy a entrar miren miren el espacio para donde tengo que empezar o sea ya había sacado cosas y ahora volví a meter de nuevo porque como digo voy a abrir despacio de mire así sabe sabiendo el cual ahora me guste ven el otro día organice esto organice esta parte organice el closet que viene estando de este lado ya organice gran parte de mis zapatos como ven ahí entonces miren entonces por aquí como les digo miren ya no puedo pasar miren aquí donde tengo mis pies entonces este es el antes de mi cuarto ahora mismo así que vamos a ver ahora el después así que ustedes saben cuánto tiempo yo me tomaré arreglando todo este desastre acá ok ok déjenme este decirle ahora este lo que estoy haciendo es sacando lo de esta caja aquí que yo justo yo pensé supuestamente que ellos solamente tenía como que carteras y asesorio y cosas como del cabello pero me doy cuenta que todavía tengo como que más zapatos ahí también me imagino que no encontrarán de charla lo último lo puse aquí también tengo como que bolsa con traje de baños bueno le voy a enseñar ahora cómo organizar la parte de abajo como las chanclas saque otras también ahora que tengo ponerla y los tenis miren chicas ustedes me están viendo aquí agachadita pero ahora estoy aquí tengo como que muchas sandalias de este tipo de ellas saben aquí tengo tenis entonces lo voy a colocar toda la parte de abajo de este closet porque ya no es estante ella ya no tengo más espacio entonces eso es lo que voy a hacer por eso estoy aquí agachadita porque luego si estoy parada y me agachándome la bolsa lo poniendo aquí luego ya me voy a estropear la espalda entonces usted eso es lo que estoy haciendo ahora como no puedo pasar para allá ahora entonces lo que estoy haciendo es agarrando bolsa por bolsa si es una bolsa de ropa termina esa bolsa y porque así voy a hacer un espacio en fin esta caja grandísima que tengo aquí al lado es puro a carteras como accesorio del cabello que wow ojalá y que eso me alcance allá arriba porque la verdad ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que tengo sacada allá afuera ya que que no voy a utilizar siempre estoy sacando y sacando tengo que sacar siempre porque para poder darle espacio a cosas nuevas que entran tengo que hacerlo así que vamos a la cámara rápida para dar más rápido y así este terminamos verdad porque ya estoy lo que voy a terminar y mostrarles cómo se va viendo ok miren aquí estoy poniendo chanclas por ahí atrás también y aquí están mis puerquitos estos puerquitos yo no sé si le he hecho los cuentos de puerquitos son más viejos que el sol y siempre no sé por qué se puso así ok este pero tengo años llenándolo y nunca se llena pero mi niña siempre me la andan agarrando las monedas bueno por ahí estoy poniendo así como que organizando poquito a poquito poco a poco se va viendo ya muy organizada y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aquí seguimos y ahora lo que estamos haciendo, miren, le voy a mostrar ahora sí, como en el suelo, miren acá, ya estamos más despejados, bueno, despejado en cuanto a la ropa porque todavía, como ven, siguen habiendo cajitas, son cajitas como cosas que no voy a usar, cosas que tengo que mandar, quiero mandarle alguna cosita como a mi hermana, entonces, mira, ¿viste? Ajá, entonces, pues este, les cuento que estamos sacando como estas perchas, miren, estas que están por aquí, déjeme que me agacho, estas perchas que están por aquí, estas son muy gruesas, entonces, esas ocupan mucho, cuando se enganchan así, ocupan mucho, entonces, como que para sacarlas, para sacarlas es muy difícil, como que, y ocupa mucho lugar, así que, estoy dejándolas más finitas, igual tengo demasiada percha, de hecho, me están sobrando, y la voy a dejar ahí, porque todavía hay ropa que lavar también, bueno, pues este, nada, aquí sigo organizando. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana vino y me va a ayudar a sacar todas las bolsas que están acá. Y Génesis dice que me iba a grabar, pero yo voy a poner una cámara por ahí. Miren, voy a poner una gorra de Titi. Ya me va a pasar las bolsas, yo las voy a ir subiendo allá arriba. Ya en la parte de abajo, como vieron, ya organizé las otras sandalias, ya las organizé también. Así que déjenme poner la cámara por aquí. Bueno, muñeca, les cuento que me la escapé un ratito y me fui a comer. Sigo aquí organizando. Bueno, ustedes ven que estoy agarrando de diferente ángulo porque estoy quitando cositas por aquí, cositas por allá y estoy moviendo. Entonces, por ejemplo, aquí hay como que algunas cosas aquí en esta caja. Que no sé qué hacen aquí porque son algunas cositas de la cocina. Lo que pasa es que estábamos como que en algún momento yo estaba organizando la sala, movía caja para acá adentro, en fin. Ahora mismo estoy queriendo como que quitar este biuro ahí y creo que voy a poner una mesita pequeña que está aquí en la cámara. Una mesita pequeña que tengo, que es como un pequeño escritorio que tengo para editar videos. Así que creo que lo voy a poner en esa parte. Cuando le haga videos de Alfie, ustedes van a tener que estar viendo como que muchas cosas en este cuarto. Cosas que tal vez no les guste. Pero pues esta es la parte que tengo para grabarles. Y lo hago con mucho amor y mucho cariño. Bueno, este, así que sigo en eso. La verdad, ¿sabes qué? Me estaba olvidando de grabarles algunas cosas. Pero miren, le voy a mostrar. Espérenme. Le voy a mostrar ya cómo se ve de despejado aquí esta área para que ustedes se vayan dando una idea. Porque tal vez no, quizá le he mostrado mucho, quizá no, de lo que he estado haciendo. Así que le voy a estar mostrando ahora cómo está. Ok, miren, ya como ven, por aquí estaba que, o sea, literalmente no se podía pasar. Miren, o sea, por ahí todo esto, miren. Así que, bastante organizado. No sé qué hace esto acá porque eso es una manito de un piloncito que tengo por aquí. Que va así, en esta parte. O sea, es de mi país, miren. Qué bonito. Entonces, pues este, déjenme actualizarla. Como voy, sigo poniendo, hay que ropa ahí, tengo que organizarla. Ya, de aquí mismo, por ejemplo, falta como que poca cosa. Esto tengo que sacarlo porque son cortinas, colchas, sábanas, en fin. Por aquí, en realidad, no sé qué es lo que hay. Oh, veo que son brasieres. Y por aquí tampoco no sé exactamente lo que hay, pero bueno, este, ya voy ahí quitando. Así que, vamos bien, vamos bien. No sé qué es lo que hay. Bueno, aquí está Genesis apartando. Una de esas monedas que tengo aquí en esta caja. Porque así ya me está ayudando la gente. Para avanzar, como ven, ya hay mucho, aquí este, mucho espacio. Ya hay pocas cosas. Lo único que le voy a mostrar que tengo. Algunas cajitas van a quedar. Ok, las coras me las pones aquí aparte. Oh, aquí en esta cajita, espérame. Aquí en esta cajita ponen las coras. Este, van a quedar como que algunas cajitas, pero son como cosas de papeles y cosas así, fotos. Estas van a quedar en una partecita hasta que yo pueda arreglarlo. Porque eso quiero quitarlo con más rato. Pero, sí, ya casi ya está todo, todo terminado. Ya, gracias a Dios. Mi hermano me ha llevado bastante también en este. Y alguien poco también. Muy poco. Que si ya de andas haciendo otras cosas, andas doblando ropa también. Mira, está bonita. Sí, está nuevo, ¿verdad? Ok, chicas, miren. Empezando aquí, ya les voy a mostrar. Esta está la puerta. Como ven, aquí. Esta es la entrada de la puerta. Voy a poner esto, lo voy a fijar. Pero eso es lo único que me falta. Tengo que fijarlo y poner lo que va aquí. Y eso es porque todavía creía que tenía como que tornillo y no tengo. Esto aquí tengo que comprar una madrita para ponérsela. Bueno, ese no es el punto. Se me acabaron los tornillos y tengo que fijar esto para poder organizar. Pero bueno, ya ven que no hay reguero. Vamos a mostrarles. Como ven, está todo así, limpio. Como ven, ya ven. Ya no hay nada aquí en esta parte. Solamente me faltan los organizadores de los labiales que están lavados. Esas cosas que están allá van en esta parte de aquí. Que ya les dije que tengo que fijarlo. Como ven, ya no hay nada de desastre. Allá puse ese pequeño escritorio para poder editar el video para ustedes. Y hacer cositas. Mucho trabajo que tengo que hacer. El trabajo de venta. Allá fijé eso que está allá también. Que es para poner como libreta para trabajar. Así que miren, ya está todo. Así está. Él antes, como vieron, un desastre. Y aquí está el después. Que le gusta, le gusta. Bueno, una cosa que esta gorra, por ejemplo, no he encontrado donde ponerla. Por eso está en ese lugar. Pero lo bueno es que ya está mucho mejor. Como les digo, aquí eso que ven ahí son cosas de trabajo. Cosas que tengo pendiente para hacerles videos. Así que miren, ya chicas, así terminamos todo por aquí. Todo está organizado completamente. Miren, le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta. Aquí estoy yo. Como me ven. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ya está todo bien. Todo bien. Oh, una cosita que me gustó muchísimo, miren, que no le mostré. Es esta, miren qué bonita es mi tijera. Esto, voy a comprar un lapicero bien bonito para ponerlo aquí. Esto es mi cinta pegante para algunas cosas que tengo que hacer. El rampador, eso está muy bonito. Lo tenía nuevo por ahí, que viene siendo el juego como con este sobre también. Así que, bueno, aquí tengo como que algunas cosas de trabajo en esta gaveta también. Así que luego lo voy a dar un tour completo cuando ya termine el lector. Para que ustedes vean cómo se terminó de hacerlo, cómo lo terminé. Y por ahí está la ventana, que ven esas florecitas de orquídea que puse en la parte de afuera para mirar cuando estoy trabajando ahí. Así que, me gusta. Bueno, yo espero, chicas, de verdad, que les haya gustado. Díganme ustedes si les gusta, si no les gusta. Qué idea me pueden dar. Como ven, las pocas pequeñas cosas que están sin organizar. Ya les expliqué por qué. Esto aquí, casi siempre yo creo que va a estar así porque son cosas que tengo para trabajar. Luego, aquí tengo como que muchas cosas que quiero mostrarles luego en otros videos. Y más específicamente, esas cajas que están ahí, las tengo que bajar para Beysman porque son cosas como que ya no se van a usar. Y cosas así que ya van fuera de este cuarto. Bueno, chicas, pues esto es nada. Las veo en el próximo video. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.